... ...nos encontramos en el Centro de Interpretación de Humedales de Yaldad... ...ubicado en la comuna de Quellón, al sur de la isla grande de Chiloé. Este centro forma parte del proyecto Plataforma Inventario de Humedales Chiloé... ...una herramienta de planificación estratégica... ...para el desarrollo de destinos turísticos sustentables... ...que coordina la Universidad Austral de Chile... ...e impulsa la Mesa de Humedales de Chiloé Patrimonio de Todos. El centro, a través de paneles informativos, fotografías y dioramas... ...acerca a la ciudadanía a estos ecosistemas tan importantes para el planeta... ...y muy presentes en el archipiélago de Chiloé... ...que posee más de 1.315 humedales... ...entre los que se encuentra el Humedal de Yaldad... ...donde se ubica el Centro de Interpretación. Las personas que visitan el centro... ...disponen de información variada sobre los tipos de humedales en Chiloé... ...como las marismas, un tipo de humedal costero... ...o las turberas, un tipo de humedal continental. También se exponen las distintas funciones culturales... ...socioeconómicas y ambientales... ...que cumplen estos ecosistemas... ...y que les hacen tan importantes para la supervivencia humana. Además, se muestran las amenazas que tienen... ...y cómo podemos preservar la gran biodiversidad... ...que existe en los humedales de Chiloé... ...tanto en especies vegetales como animales... ...donde destacan las aves. Acercar al fascinante mundo de los humedales... ...unos ecosistemas tan importantes en Chiloé... ...es el objetivo de este Centro de Interpretación de Yaldad... ...que esperamos pronto vengas a conocer. Acercar al fascinante mundo de los humedales...